En Mapuchito Noticias tenemos información policial para contarte en un control de rutina llevaba a cabo anoche el personal policial de Río Negro en Río Colorado detuvo a un Renault Sandero en el que circulaban cuatro personas, así les pidieron los papeles del vehículo al conductor y no los tenía. Ese detalle alertó, dicen a los efectivos, que decidieron un control más ejecutivo y con eso encontraron alguna sorpresa en el vehículo. En ese sentido, tras revisar el interior del rodado, cuando abrieron el baúl se encontraron con una planta de marihuana ante esto convocaron a testigos, se hicieron bajar a todos los ocupantes y luego de eso llevaron adelante una requisa mucho más rigurosa. Esta búsqueda llevó a que encontraron seis frascos y dos bolsas de nylon que contenían hojas secas de marihuana en total, según informaron, la mercancía era de 400 gramos de hojas y una planta de 53 centímetros de alto. Luego del secuestro se informó al juzgado federal de General Roca que rápidamente dio las directivas para seguir adelante con el trabajo policial. Eso fue lo que ocurrió, repito, en las últimas horas en un procedimiento que tuvo lugar en la ciudad de Río Colorado.